Hola gente, ¿cómo les va? Espero que todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales. Hice este video sobre cómo transcribir un video justamente de YouTube a texto. Yo ya había hecho uno antes, el cual tiene muchísimas visitas, pero la cuestión es que ahora quise transcribir uno y no me sale la opción. Miren, yo en ese video expliqué que había que hacer clic en los tres puntitos en la página de reproducción de un video y luego en mostrar transcripción o abrir transcripción, pero no me aparece. Miren, en cambio, si accedo en incógnito, es el mismo video, fíjense, el mismo video es. Si accedo en modo incógnito y hago clic en los tres puntitos, sí me aparece la opción de mostrar transcripción. No sé por qué accediendo desde mi canal de YouTube, desde mi cuenta de YouTube, no me aparece. Pero bueno, les voy a explicar cómo solucionar esto. Es muy sencillo. Lo que sí deben de tener muy en cuenta es que el video que quieran transcribir sí o sí tiene que tener subtítulos, ya sean automáticos o manuales. Si no tiene subtítulos, no lo van a poder hacer. No va a aparecer en ninguna parte la opción de mostrar transcripción. Bueno, si ustedes tienen el mismo problema que yo, van a hacer lo siguiente. Presten atención. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban, activen la campanita, compartan el video, dejen su like, comenten. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre YouTube, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, esto es muy sencillo. Pero no se vayan todavía porque después les voy a explicar algo importante. Aquí está la opción para abrir la transcripción. En la descripción del video, pulsamos en mostrar más bajamos hasta el final de la descripción, que en este caso es muy larga. Y aquí está, miren. Transcripción. Sigue la transcripción para no perderte nada. Lo ven? En cambio, en incógnito, ya me aparece aquí directamente. Bueno. Lo que hay que hacer, obviamente, es pulsar en mostrar transcripción. Y aquí está. Ahora, pulsamos en los tres puntos y desactivamos las marcas de tiempo para poder copiar todo el texto, toda la transcripción. Ahí está. Clic sostenido. Seleccionamos todo hacia abajo. Todo. Ahí está. Soltamos. Ahora copiamos todo lo que hemos seleccionado. Clic derecho. Copiar o control más C. Abrimos un documento de Word, por ejemplo. No, por ejemplo no. De Word. Sí o sí. Bueno, ahí está. Ahí está abriendo Word. Documento en blanco. Clic derecho. Y pegamos la transcripción que habíamos copiado. Ahí está. Ahora vamos a seleccionar todo. Presionamos control más E del teclado, obviamente. Ahí está todo seleccionado. Ahora nos vamos aquí a la opción reemplazar. Hacemos clic. Aquí en buscar vamos a poner lo siguiente. Hacemos clic en más. Ahora en especial, aquí. Elegimos carácter de párrafo. Y aquí pueden ver que nos aparecieron estos dos símbolos. Bueno, borramos el segundo. Que quede únicamente el primero, obviamente. Seguido de esto, ingresamos la letra P. Ahora en reemplazar con, nos situamos ahí. Y lo único que tenemos que hacer es presionar la barra espaciadora una sola vez. Ahí está. Una vez hecho esto, clic en reemplazar todos. Se han realizado 232 reemplazos en la selección. Pulsamos en sí. Aceptar. Cerramos. Y como pueden ver, el texto ya quedó mejor. Tampoco sean muy pretenciosos y quieran que todo salga perfecto, ¿no? Ahora hay que corregir. Vamos corrigiendo. Como toda oración, se empieza con letra mayúscula. Van haciendo eso. Van ingresando comas, puntos, separando párrafos y todo eso. Una vez hecho esto, lo guardan y listo. Ya tienen la transcripción. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.